¡Mira, Heidi! ¡Esta casa tiene calabazas! ¡Vamos por dulce o truco! ¡Sí! ¡Esa es una señal de que nos darán caramelos! ¡Sí! ¡Vamos a tocar! ¡Ok, Heidi! ¡Di dulce o truco! ¡Ok, Zidane! ¡Estoy lista! ¡Oh, no! ¡Heidi, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Heidi! ¡Vamos, vamos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Heidi, ¿qué es esa cosa? ¡No lo sé! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ok, Heidi! ¡Lista para ir por dulce o truco! ¡Sí, Zidane! ¡Estoy emocionada y lista! ¡Ok, Heidi! ¡Andando! ¡Pero debes tener cuidado! ¡Oí que estas casas están embrujadas! ¡Hay que estar atentos! ¡Ok! ¡Así que tocaremos y nos esconderemos! ¡Ok! ¡Andando! ¡Vamos, Heidi! ¡Espera! ¡Escuché que ahí vive pie grande! ¡Así es, Heidi! ¡Hoy lo mismo! ¡Pero hay que seguir el plan! ¡Tocar y escondernos! ¡Es el plan! ¡Ok, Zidane! ¡Andando! ¡Vayamos! ¡Oh! ¡Mira esa araña! ¡Se ve tan grande! ¡Oh! ¡Evitemos esa araña y toquemos la puerta! ¡Evitemos esa araña y toquemos la puerta! ¡Oh! ¡Los mitos no mentían! ¡Pie grande es real! ¡Sí, Zidane! ¡Eso es genial! ¡Andando, Heidi! ¡Heidi! ¡Heidi, espera! ¡Creo que debemos dejar de seguir a pie grande por ahora! ¡Vamos a otras casas! ¡Tal vez tengan caramelos! ¡Vayamos! ¡Oh, yeah! ¡Ok, Heidi! ¿Estás lista para ir por Dulce o Truco? ¡Sí, Zidane! ¡Estoy emocionada! ¡Ya tenemos nuestras bolsas! ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Sí! ¡Heidi! ¿Soy yo o esta puerta roja es muy rara? ¡No lo sé, Zidane! ¡Espera! ¡Escuche algo adentro! ¡Yo igual! Creo que debemos tocar. ¡Sí! ¡Ok! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Es un gorila! ¿Qué? ¿Un gorila? ¿Qué? ¡Wow! ¡Pero qué genial! ¡Un gorila nos dio manzanas! ¡Sí! Heidi, mira, hay otra puerta allá. Veamos qué hay. ¡Sí! ¡Zidane, mira, la otra puerta! ¡Ya lo sé, Heidi! Muy bien, toquemos. ¡Es mi turno! ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Un gorila! ¡Un gorila rosa! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso es tan genial! ¡Así es, Zidane! Heidi, allá hay otra puerta. ¡Vamos, andando! ¡Ok! Bien, mi pequeña y linda calabaza. Es hora de la siesta. Buenas noches. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasó a mi pequeña calabaza? ¡Zidane, Zidane! ¡Ah! ¡Zidane, Zidane! ¡Oh, no! ¡Hadil, hadil! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasó a mi pequeña calabaza? ¡Ah! 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 ¡Shh! 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 ¡Ahhh! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh no! ¡Sidane! 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 ¡Oh! ¡Sidane! ¡Hola, Heidi! ¡Mira mi pequeña calabaza! ¡Oh! ¿No te gusta? ¡Heidi! 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 ¿No te gusta mi calabaza? ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Despierta! ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Despierta! ¡Heidi! ¡Vamos, Heidi! ¡Mi calabaza! ¡Heidi! ¿Qué sucede? ¡Ay! Tuve un sueño sobre mi calabaza. Me dio mucho miedo. Sobre todo cuando... Luego te cuento. ¡Oh! ¿Un sueño? Está bien. Vamos a esculpir calabazas. ¡Vayamos! ¡Adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós! ¡Woo!